Caminos de Sucre, dulces del canasto. Cada día, y como si las hermosas casas coloniales elegidas en Río Caribe, conspiraran para fieles testigos de su andar, Jairo Hill recorre las calles de esta población, alternando sobre sus hombros una carga de sabores oculta dentro de un canasto. Efectivamente, desde esas casas ancestrales, con sus puertas abiertas de par en par, los moradores emergen para dar la bienvenida a Jairo, que llega con su canasto en el cual exhibe para la venta, deliciosos dulces de hojaldre con canela, y una versión río caribera de las tradicionales pizzas. Es imposible resistirse a hurgar en ese canasto lleno de dulces y de otras suculentas meriendas que el mismo Jairo prepara. Como difícil resulta, más aún, evitar comprar algunos dulces y deleitarse con sus sabores en estos apetecibles Caminos de Sucre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!